Luna de todas las noches, iluminame esta noche, dime si ella es la reina Bueno, y siguiendo caminando por este camping Tacuara nos encontramos con un aficionado a la astronomía, Diego Bueno, cuéntanos un poco de qué se puede ver desde este sitio Bueno, este maravilloso cielo bagreño, acá en la Martinica, pues tiene la posibilidad de observar planetas como Júpiter Observar la Luna en detalle, planetas como Saturno, Marte, también Venus Nebulosa, se puede ver la nebulosa de Orión, algunos cúmulos globulares Algunas acumulaciones de gas y polvo que están sobre nuestras cabezas y que pues ignoramos Por falta de pronto de que exista algún tipo de vínculo, alguna persona o algún grupo que nos pueda mostrar esto Bueno, tú, hablándonos de todo lo que es el cosmos, ¿tú crees que eso tiene algo que ver con nuestros comportamientos? No, definitivamente no ¿No? Definitivamente no No, y bueno, ¿y qué cosas me puedes enseñar a la gente que viene y hace parte de este camping Tacuara? Definitivamente pues esto es un muy bonito encuentro que se dedica a la divulgación de las ciencias, a la divulgación de la astronomía como tal Donde nosotros pues tenemos la posibilidad de mostrarle a la gente de verdad qué es la Tierra y qué tiene encima Esta boda celeste, esta cantidad de estrellas que hay sobre el cielo, que hay tantas incógnitas Sobrevivimos al 21 de diciembre del 2012, entonces cosas como estas donde la comunidad en general pues de pronto aboga a la histeria colectiva Algo que sería como una histeria colectiva Y pues acá en este pequeño espacio que hacemos mes a mes pues podemos librar muchísimas dudas ¿Con cuántos telescopios cuenta el camping Tacuara para que la gente pueda observar? Actualmente tenemos estos dos telescopios, son los telescopios más grandes que hay en el Tolima Estos telescopios es uno de 8 pulgadas, uno de 12 pulgadas Pues que tienen la posibilidad de pues de dar una gran magnificación a los cuerpos celestes que pues observamos en el cielo Bueno por favor Diego haz la invitación a todos los televidentes de Cero Estrés a que vengan y observen el cosmos Y por supuesto esa luna tan hermosa que encontramos Claro que sí pues la invitación es para todas las personas, no importa la edad, no importa el género, no importa la estatura Acá estamos mes a mes mostrándoles el cielo, mostrándoles las maravillas de este universo que está sobre nuestras cabezas Cordialmente invitados Bueno entonces definitivamente nosotras las mujeres ya se nos acabó la excusa de que con la luna llena cambiamos de temperamento Tenemos que sacar otra Definitivamente los cambios que ocurren gracias al paso de la luna mensualmente Poco tienen que ver con el comportamiento de las mujeres Tenemos que echarle la culpa a nuestras mascotas, al compañero que tenemos al lado porque ya el cosmos no fue Definitivamente, definitivamente las influencias son diferentes Bueno y en este Camping Tacuara nos encontramos acá con un francés, Jordano Bueno cuéntanos cómo conociste Camping Tacuara Bueno todo empezó en Cusco durante el 24 de diciembre cuando encontré a una chica muy hermosa Y bueno y ella es colombiana, es colombiana de Ibagué y me enamoré de ella Entonces empezamos a caminar junto en Cusco y la pasé muy bien con ella Y de ahí empezó toda esa... 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 esa gana de conocer Colombia, ¿no? Y entonces llegué acá porque este lugar es el lugar de... de Camillo y Joana que se llama el Camping Tacuara, ¿no? Y bueno entonces me enamoré también de ese lugar porque es hermoso, o sea... el paisaje es muy lindo y durante la noche se puede escuchar así como sonidos muy bonitos Tú que vienes de Francia donde se dice que hay lugares hermosos, ¿qué encuentras de llamativo en Tacuara? ¿Qué lo hace hermoso y particular? Ya escucho, escucho Ese sonido nomás, solo así como los grillos, el viento, todo así como la naturaleza, ¿no? Todo es bonito, me encanta Y no hay que así como buscar muchas cosas para volverse feliz, ¿no? Hay que escuchar un poquito y darse cuenta de la hermosura de ese lugar Y la música hace parte de ti, quiero que nos toques un poquito, por favor, con tu quena Bueno, pero yo improviso nomás, no tengo temas así como bien... Particulares No Particulares viajero y mi estilo de vida es ser de estrellas